Y tal y como detrás de noticias se lo ha dado a conocer, el sector empresarial del país también dio su postura tras conocer lo que sucedió a través del director de la Cámara de la Industria, Javier Cepeda. Los empresarios sostienen que la justicia debe prevalecer por sobre todas las cosas. Tenemos claro que cualquier persona que tenga algún señalamiento debe seguir el proceso, sin embargo creemos que hay que seguir un proceso legal para que realmente después del proceso se determine cuál es el nivel realmente de culpabilidad de la persona sindicada en este caso.